Hola amigos sean bienvenidos a mi canal cocina fácil con Ani, yo soy Ani y les voy a enseñar a preparar recetas super fáciles y sobre todo deliciosas, cocina mi estilo y el resultado la verdad me encanta, por eso les comparto mis recetas para que también se den ese buen gusto, oh si, oh les voy a preparar por primera vez el famoso café espumoso que sale en todos lados, si chicos me sale en youtube, me sale en facebook, me sale en instagram, me sale hasta en mis sueños, yo solamente pensaba me vas a hacer comprar el café instantáneo para prepararte, pues si chicos, fui al supermercado a comprar café instantáneo para prepararlo para ver que tan buena es la cosa, así que aquí estoy ya ansiosa por probar ese café, así que comencemos de una vez, y bueno amigos vamos a comenzar por preparar el famoso café, como ven aquí tengo un recipiente al cual le voy a agregar dos cucharadas rasas de café instantáneo, una y dos, ahora le voy a agregar el azúcar, le agregaré la misma cantidad que le agregué de café, es decir dos cucharadas y lo mismo haré con el agua caliente, también le voy a agregar dos cucharadas, y ahora si, no quiero que se me vaya a enfriar el agua, vamos a medio revolver aquí, para que se unan todos los ingredientes y lo vamos a empezar a batir, lo pueden batir con un batidor manual, pero yo lo haré con la batidora, mucho más rápido, y bueno amigos miren, así quedó el café, si creció, creció un poco, esta es la cantidad total de dos cucharadas, así que vamos a probarlo con la leche, a ver cómo queda ese café, a ver si queda espumoso o no. Y bueno chicos, ahora le voy a agregar la leche, lo voy a hacer con leche caliente, porque la verdad, a mí no me gusta para nada, el café frío, entonces yo no lo voy a perder, no voy a dejar pasar la prueba, a ver si queda bien con leche caliente, así que aquí tengo la espumita, vamos a agregarla, vamos a agregarla, y esto por supuesto lo voy a revolver, porque si no, no voy a tener café con leche, bueno como ven, le está saliendo espumita, miren que cremoso está, ya me muero por probarlo, se ve deli deli, la verdad que sí, bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal, mmm, está delicioso, muy delicioso, pero para mi gusto está un poco fuerte, la verdad que sí, pero para no tener máquina de café, te queda genial en casa, la verdad que sí, está muy bueno así, pero ahora se me ha ocurrido agregarle otras cositas, a ver cómo sabe, acompáñenme, para experimentar, a ver si me queda más profesional, le voy a agregar un poco de canela, y un chorrito de vainilla, vamos a revolver, miren, me sorprende que mantenga tanto tiempo la espuma, es muy buena idea, la verdad, vamos a ver cómo sabe con la canelita y la vainilla, y bueno amigos, aquí estamos otra vez, vamos a probar el café, a ver qué tal sabe con la canela y la vainilla, está buenísimo, 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 ahora sí, ahora sí voy a tomar café profesional en casa, mmm, buenísimo, la verdad, se los recomiendo totalmente, si me preguntaran si haría este café todos los días, la verdad, le respondería con un no, porque a mí me gusta mucho mi café tradicional, recién coladito, a veces me gusta tomarme mi cafecito con leche, a veces me gusta tomarme mi cafecito solo, así que no me lo haría todos los días, pero sí lo haría, por ejemplo, de vez en cuando, cuando tengo una visita, lo atiendo con su cafecito bien presentable, espectacular, bueno chicos, se los recomiendo que lo preparan porque está muy bueno, es como tener una máquina en casa, miren toda la espuma que tiene, y bueno amigos, como vieron, me encantó el resultado, así que se los recomiendo totalmente, si a ustedes les gustó este video, déjenme su like, compartan este video con sus amigos, y los invito a que se suscriban, activando la campanita de notificaciones, para que no se pierdan mis próximos videos, nos vemos hasta la próxima, chao, 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 chao Gracias por ver el video.